En la provincia de Santa Cruz viven 52.000 chicos y chicas menores de 18 años. Si bien la mayoría de los niños tienen sus derechos básicos asegurados, lo que más preocupa es el acceso y la calidad de la educación. Más del 50% de los niños viven en hogares con un clima educativo bajo. En Santa Cruz, durante la primera mitad de 2023, se dictaron sólo 27 días de clases. Los chicos y chicas andacruceños quieren ir a la escuela para tener un mañana mejor y cumplir sus sueños. Porque cada uno de ellos tiene hambre de fútbol. En el extremo sur de la ciudad de Río Gallegos se encuentra el asentamiento Madres a la Lucha. Aquí las familias pelean por la urbanización del barrio para poder tener acceso a servicios de calidad. La organización La Poderosa gestiona el Zoom del barrio en donde se brindan distintos talleres, además de comedor, apoyo escolar y contención para los chicos. Esta era con la que ando. Esta ya la dejé hace tiempo. Mi nombre es Antino, tengo 11 años y vivo en el barrio Madres a la Lucha. ¿Qué es lo más lindo de vivir acá? Que a veces podemos salir afuera a jugar. ¿A qué te gusta jugar? Hay fotos. ¿Cómo te fue ayer en el trabajo? Bien. Cansada nomás. Hoy más cansada. Sí. Es de tempranito. A mañana, mañana, descansé un rato. Sí, mañana es cansada. Sí. ¿Hace cuánto que estás viviendo acá? Hace 14 años que vivimos acá en el barrio Madres a la Lucha. ¿Y de dónde venías vos? Yo vengo de Jujuy desde los 20 años que estoy acá. ¿Y por qué te viniste para acá? ¿Qué viniste a buscar? Y un mejor futuro. Bueno, el barrio surgió en el 2007. Fue un barrio que surgió de cero. Y acá la mayoría son gente laburadora. Vos vas a ver las casas, cómo están armadas. Son todas armadas por los mismos vecinos, por los mismos jefes, jefas de familia. ¿Cómo son las casas? ¿De qué material? Bueno, al principio eran todos así, material ligero. Maderas, palos, chapas. Y a medida que pasaron los años y vos ves ahora las construcciones que están así, es porque los mismos vecinos las hicieron. Entonces lo que ves acá es el basural. Bueno, el intendente de acá este año dijo que lo iba a trasladar hasta... Bueno, pero el traslado ya lo venían hace años diciendo que lo iban a trasladar. ¿Cómo se organizaron acá en el barrio para construir el ZUM? El ZUM lo hicimos los mismos vecinos. Lo hicimos con ventas de empanadas. Y bueno, como no se podía seguir, estuvo estancado años ahí hasta que pudo venir La Poderosa. Vinieron ellos, pidieron un espacio. Se dio un espacio, empezaron a tener los chicos clase de apoyo, que también hubo clase de adulto. La agrupación La Poderosa también cuando llegó, también fue para nosotros una mano muy grande porque teníamos mucho desempleo, había mucho desempleo, mucho trabajo en negro. Y a través de La Poderosa nos llegó eso de que podíamos ser beneficiario y a contraprestación íbamos a tener que hacer trabajos. Nos pareció una linda posibilidad, ¿no? De poder, además de las changas que teníamos, poder tener un ingreso y una contraprestación. ¿Y hace cuánto que venís acá al espacio? Yo venía antes, igual, antes de que se queme, ¿viste? Porque se había quemado. Mi mamá hiciera la leche a veces. ¿Y vos estabas el día que se quemó? No. ¿Y cómo fue perder este lugar? Medio triste. ¿Y hoy viniste sola a Merienda o a Pollo Escolar también? Voy a Pollo y a la Merienda. Acá hay un espacio donde se le puede brindar ese apoyo escolar a los niños. Y también el tema del comedor, porque muchas veces los niños no tienen para comer todas las comidas en el día. Entonces, toman la merienda y luego hacen la tarea. Y Santino, ¿cuántas veces por semana va? Va tres veces por semana, va a clase de apoyo con su hermanito. ¿Y por qué los empezaste a mandar? Porque era para reforzar más sus estudios de él, porque él tiene ganas de seguir aprendiendo más. Aunque sí me gustaría, bueno, que la escuela ahora dejen ya basta de paros, porque ellos necesitan mucho las clases. ¿Y cuál ves vos que es el principal impacto en los chicos de no ir a la escuela? Y muchos chicos se están enfocando mucho en la tecnología y cero interés en lo que es la escuela. Hacen falta muchos espacios, porque se notó mucho que después de la pandemia los chicos estaban muy retraídos, estaban como que no podían jugar. Y los chicos son inteligentes, nada más que necesitan socializar más que otra cosa. En Santa Cruz, viste que los paros de una semana, dos días era mucho que tenían clase los niños. Pasan a segundo grado, pasan a tercer grado y no saben leer, no saben escribir. Entonces el apoyo escolar es muy importante, porque los niños por ahí no tenían clases, entonces iban a apoyo y aprendieron a escribir, aprendieron a leer. ¿Cuáles son hoy las principales necesidades del barrio? La luz, una, para que no se quemen casa, como se han venido quemando. Que a mí me tocó vivir el incendio de acá al frente, que era más delante de la casita. Ver a esa gente que tratamos de ayudar y sacarlos. Y bueno, gracias a Dios ellos están vivos ahora. ¿Eso es por los cortocircuitos que se hacen? Por los cortocircuitos que se hacen al no tener la luz como corresponde. Como acá atrás igual que se quemó la casa de una amiga que también casi murió incendiada. Ella porque estaba durmiendo cuando pasó eso, que era de madrugada. Era en la mañana, ocho de la mañana. Y varias casas que se han quemado por los cortocircuitos. El agua, el gas también, porque nosotros tenemos gas envasado y es la necesidad que tiene el barrio. Nosotros no contamos todavía con los servicios básicos como debe ser. Seguimos enganchados todavía de la luz, del agua y no contar con gas nos hace que aún dentro de nuestras casas estemos así, un poco más y con la frazada encima. ¿Y cómo es pasar el invierno acá? Con frío tenemos que, un montón de garrafas, tenemos que comprar y eso. ¿Y el agua que sale de la canilla se puede tomar? No. ¿Qué haces? ¿Hay que arbeírla o compran el bidón? Nosotros compramos el bidón. También está el problema de los perros, ¿no? Sí. Algunos sí, uno la vuelta a vuelta cuando me vienen a comprar me mordió. ¿Sí? Para llegar el pie. El basural que también es muy peligroso. Hace rato que supuestamente el basural se tenía que trasladar y no se ha trasladado. No. 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 Vienen y se los llevan al barrio. ¿Esto es el basurero municipal? Este es el basadero municipal, sí. Bien. Es el que tenemos acá. Bueno, y esas cosas están trayendo acá pero supuestamente lo iban a trasladar y siguen trayendo basura. El traslado definitivo todavía no lo hace. No. ¿Y qué juntás vos para vender? Yo junto el cobre que tengo ahí, mirá, este. Junto cobre, aluminio, o sea, las latas y cosas que tengo allá atrás, o sea, como cierro y esas cosas. ¿Y de dónde las juntás? Tal vez salgo a buscar afuera, viste. ¿Y eso después lo venden? Yo lo vendo, sí. Y con eso hago plata. ¿Y la plata para qué la usás? Compro cosas, al helado y eso, viste. Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué sería? Cobre. Sí, ahora sí otra cosa, dale. ¿Por qué cobre? ¿Qué haces con el cobre? Lo vendo con mi hermano. Para ganar mucha plata. Para ganar mucha plata. Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Que el barrio se urbanice, que bajen los precios de las cosas y que no hagan más paroles a la escuela. Porque a mí me gusta ir a la escuela y no me gusta estar todo el tiempo y aburrido en mi caso. ¿Te gusta aprender? Tres. ¿Y cuando seas grande ya sabés qué querés ser? Militar. ¿Por qué? Quiero proteger a la patria. ¿Tu mamá y tu papá pudieron terminar la escuela? No, no pudieron terminarla. Por eso yo quiero ser militar y terminar la primaria y la secundaria y todo, para ser militar. Ser el primero de la familia. No, no. 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 Estamos en el barrio Bicentenario, en Río Gallegos. Aquí funciona un merendero y roperito que ayuda a más de 30 familias que tienen dificultades para cubrir las necesidades de alimentos para sus hijos. Nosotros llegamos, era un barrio que no había luz, no había agua, no había gas. Había que salir a buscar madera, había que irse a las empresas a buscar lo que eran los pales para calefacción. Caminar cuatro cuadras, cinco cuadras donde dejaban los acopios de carbón. ¿Y cómo fue que arrancaste? Y nosotros empezamos en el 2016, después que nosotros nos sentamos bien, estuvimos igual que las familias como las que vienen acá. Después que se empezó a poblar este lugar acá, que vinieron las familias que también vinieron de la misma situación, una mano a la otra adelante, con chicos. Era entregar lo que se recibía. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Pase, vecino. Pase, pase, pase. ¿Puedes pasar con el coche? Sí. ¿Te quité la bolsa? ¿Y hay mucha necesidad acá en el barrio? Sí, acá en el barrio, sí. ¿Qué te cuentan las familias? ¿Que se quedan sin trabajo? Sí, porque son familias que trabajan en el invierno, se quedan sin trabajo por el tema de que no pueden trabajar porque son albañiles. Entonces se les hace difícil la mano trabajar en el frío, entonces bueno, quedan en ese momento, lamentablemente, sin poder trabajar. Y después, porque hay uno que cobran más barato, otro mucho más barato, entonces es una pelea constante de poder agarrar un trabajo. Así que bueno, y de esa manera viven el día a día. Mi nombre es Florencia Oliveira. Me tocó torta frita. No sé qué es eso. Algo rosado. Creo que es gelatina, ¿no? Gelatina. Y en chocolate. Y ahora me voy a ir a buscar lentejas. ¿Te hizo lentejas? Sí, obvio. Soy de una familia muy humilde allá. Y ella me habló del merendero, merendero, hasta que, bueno, pasamos contacto. Yo le dije, le digo, a veces yo no tengo y no sé cómo hacer. Le digo, y a mí me regalan ropa y yo le regalo. Y yo le digo, toma, yo te doy ropa y le digo, y si podés conseguirme mercadería, no hay grama. Le digo, una o dos fideos, aceite, para mí es suficiente. ¿Cuántas familias vienen hoy? Nosotros tenemos 30 familias que vienen al merendero a retirar y en el grupo, en un grupo de WhatsApp que tenemos, tenemos 56 familias. Pero no todas, como te digo, no todas vienen con la necesidad de buscar la merienda o la ropa. Algunas veces por ahí nosotros entregamos mercadería, dependiendo la cantidad que juntamos, a veces en tres, cuatro semanas, y al mes siguiente se junta porque no podemos ir entregando de a poquito. Y siempre, bueno, siempre la necesidad es la comida, lamentablemente. ¿Y vos alguna vez tuviste que ir a un merendero a comedor? Sí. No es una vergüenza ir a un merendero, es el momento de necesidad y que perder, como digo yo, ¿no?, el miedo. No podés decirle a tu hijo, no, no tengo para darte de comer, tenés que salir y rebuscarla. Yo me salía con mis hijos caminando, íbamos hasta el merendero de Juan Romero y allá íbamos a comer. Y eso no es denigrante, todo lo contrario, es buscar la forma de darle a tus hijos lo que no podés en tu casa. Me llamo Berenice Grupo Silva, tengo 11 años, me gusta jugar a fútbol, también hago otras cosas, me gusta tela y también me gusta ir al colegio. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Me gusta plástica, música y lengua y dedicación física. ¿Y qué es lo más, más, más difícil? Inglés. ¿Sabés algunas palabras ya? No, no me gusta. ¿Nada, nada? Muy difícil. Sí. ¿Y ya sabés que querés ser cuando seas grande? Sí. ¿Qué? Veterinaria. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar a los animales. ¿Y qué pensás de que mamá tenga un merendero acá para ayudar al barrio? Es lindo, porque ayuda a las otras personas que no tienen para comer o para vestirse. ¿Y hay muchas familias así? Yo, cuando hacemos el merendero, ayudo a poner la mesa afuera, atrás y pongo la ropa. También ayuda a entregar la leche. Y si pudieras pedir un regalo para vos, ¿cuál sería? Una patineta. Una bici. ¿No tenés bici? No. Usa las mías. No tenés bici para andar. No. Nada. Si no la selva ya caía. ¿Y cuál es tu superhéroe favorito? Es la Melania. ¿Por qué? Porque si. ¡Ay! ¿Qué pasó con esos dientes? Se les cayeron. ¿Qué pasó con esos dientes? Se les cayeron. ¿Vino el ratón Perez? No. ¿Cómo que no vino la tompella? No. Es que si la tompella no viene es porque ya está enfermo. O sea, la tompella no viene. Antes de ayer me saqué un diente de sal a la noche. Pero no vino. Cuál diente, a ver. Ahora está que sienta. ¿Y qué estás preparando ahora? Las tortas fritas. Las tortas fritas para entregar a las familias ahora cuando se les entrega la leche. Así que hay que trabajar un poquito los brazos. ¿Y eso cuántas veces por semana? Y esto tres veces. Los días miércoles, sábado y domingo. Que son los días que las familias vienen a retirar la merienda. Por el momento hasta que, bueno, nos acomodamos un poquito más y poder hacer la semana entera. La idea es no solamente que los chicos tengan la merienda tres veces, sino que tengan la semana. Y otras veces es calefacción, otras veces es conseguir frazadas, ropa de invierno. La ropa de invierno es todo el año. ¿Estás necesitando algo puntual para el merendero para poder ayudar mejor a las familias? Sí, que la gente mande su donación, que no la tiren. Yo siempre digo, si tenés un plato, una cuchara y que se pueda volver a utilizar, todo sirve porque hay unas familias que eso lo van a necesitar. Ropa en estado y, bueno, quien quiera colaborar con insumos para seguir con la merienda, harina, levadura, aceite, sal, la leche, chocolate. El chocolate acá nosotros lo hacemos. Hoy tenemos para hacer chocolate porque es lo que sobró del festejo del Día del Niño. Y vamos a ocupar lo que nos resta hasta que se termine. Después, lamentablemente, es té o mate cocido. Entonces, ese es el pedido que por ahí hacemos. Acá nos pedimos chocolate, nos decimos, no, vamos, puntual chocolate, porque es caro. Es carísimo. Entonces, nos pedimos mucho el chocolate, pero sí leche, azúcar, harina, levadura, sal, aceite. Que es para, más o menos, mantener la merienda de los chicos. ¿Y te preocupa la situación educativa de los chicos? ¿Están con mucho paro? Sí, demasiado. No hacen paro por completo, pero por una u otra forma siempre se van, no vienen al colegio. O dan 40 minutos, dos profesores o un profesor. Esa es la realidad de la escuela de acá. Pero bueno, no sé. Hay que ver ahora cómo viene la mano para el año que viene. ¿Y cuál es el principal reclamo de los docentes? Y el sueldo, lamentablemente, es lo que todos pelean, es por el sueldo. Es un sueldo digno. No ganan mucho. En Calafate, muchos chicos y chicas interrumpen sus trayectorias educativas y no logran completar sus estudios básicos. Para dar una respuesta a estos jóvenes, existe el Centro Educativo Laboral Joven Labrador. Que no solo los ayuda a terminar sus estudios, sino que también los capacita en oficios con salida laboral. Mi nombre es Alexi Barlet, tengo 19 años, soy de Calafate, Santa Cruz. ¿Y vos a qué escuelas vas ahora? Yo voy al joven labrador. Si se puede decir así, como que me cambió la vida igual, me ayudó un montón. Porque yo llegué ahí, bueno, en unas estaciones que no estaban tan buenas. ¿Cómo fue la época en la que Alexi no iba mucho a la escuela? Este comenzó a ratearse. Nosotros teníamos reunión con los maestros. Y a mí me decían de que este no iba, que por ahí no iba, pero que era muy respetuoso, me decían los maestros. Pero con eso no ganábamos nada. Tiene que aprender. Claro, la cosa era que aprendiera y que terminara su secundaria como mínimo. ¿Y ahí te preocupaste? Sí, porque yo no lo salía a buscar. Pero sí sabía que me mentía. ¿Con quién vivís? Yo vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mi papá es carpintero. ¿Y vos desde chiquito arrancaste a ayudarlo a él? Yo sí, desde chiquitito, empecé a ayudarlo. Las veces que está, depende de qué haya que hacer y eso lo ayudamos. Y después, bueno, nos vamos al colegio. ¿De qué trabaja tu mamá? Mi mamá es cuidadora, así que es persona mayor. ¿Y quién la levantó la casa? Esta parte de acá, la última ampliación, la levantamos entre nosotros siete. Mi papá, mi mamá, yo, mi hermano y mis tres hermanas. ¿Hoy están en cuántas habitaciones? Hoy en una. Compartimos todos ahí. ¿Cuándo arrancaste con la carpintería? De cómo diría. Y hace 42, 43 años. ¿Y quién te enseñó? Y nada, mirando. Es la mejor forma de aprender. ¿Mirando de quién? Y de gente de que tenía el oficio. Porque cuando uno no tiene oficio, arranca de ayudante, cualquier cosa. Entonces, como se dice en el camino, se arregla la carga. Por ahí, en los inviernos, cuando termina la obra en construcción, siempre estoy en casa haciendo algo de mobilería. ¿Y qué es lo que más te gusta de este oficio? Y bueno, yo me hice a la madera por la tornería. Porque esto me gustaba. Cuando era chico lo vi y después tuve la posibilidad de hacerlo y lo empecé a hacer. Lo que más me gusta hacer. Todo lo que uno aprende es bueno. Aprender no está de mal. Va a estar súper. Ahí vamos a arrancar a festejar el día del estudiante. El jueves y seguimos el viernes. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos puedes contar de Alexis? Uf, Alexis es una familia muy linda. Es un nene que tuvo unas ganas de salir adelante terribles. Porque, bueno, él fue uno de los que tuvimos una educación personalizada con su alfabetización, con sus aprendizajes. Y hoy está finalizando un nivel secundario. Y no solo eso, sino con un oficio. Y una certificación de un oficio. ¿El problema es más de deserción o de sobredad? El problema es de deserción y de sobredad. Las dos cosas. Nosotros consideramos que para poder estar en la escuela se tienen que dar un montón de cosas. Lo social, tus procesos de aprendizaje también, los vínculos. Porque hubo un momento que yo no iba a seguir estudiando. Iba a trabajar nada más porque, bueno, como no iba a la escuela. Y, bueno, después pude entrar ahí. Y después como que me cambió totalmente la perspectiva porque me fueron ayudando los profes, apoyando. Y, nada, después se trata de soñar, de creerse el cuento, como dice mi papá. ¿Y qué significa para vos saber que le estás dando una oportunidad concreta de futuro a los chicos? Es re lindo. Es emociona uno porque es gratificante. Es re lindo. Eso de que vos veas a tu alumno y decir, profe, estoy trabajando en tal lado, estoy haciendo tal cosa. Eso es, eso no tiene precio. Que uno pueda dar el conocimiento a los chicos, ya está. Cumplido. Misión cumplida. Bueno, tuve la oportunidad y el privilegio también porque hay mucha gente que le gustaría entrar a esa escuela. Más allá de que es una escuela que te ayuda a terminar las materias y a estudiar el circunario, es también como una escuela técnica que tenés talleres. Y vos podés estudiar ahí y a la vez aprender un oficio. Y bueno, yo ahora estoy terminando un adorno, que me faltaba terminar las cositas. ¿Y el adorno para dónde es? El adorno es para... para una persona. ¡Ah! Misteriosa. ¿Y hace cuánto que participás de este taller? Cuatro años. ¿Cuáles son los principales riesgos para los adolescentes y los jóvenes si no están en la escuela? Y la calle, este, es complicada. Los curas de villeros, los quiero mucho, los respeto mucho, hablan de la triple C, ¿no? De la 3C, ¿no? Calle, cárcel y cementerio, ¿no? Este, y me parece que es eso, ¿no? La calle no... La calle, si es tu tiempo libre, está buenísimo. Y si la calle es tu lugar de vida, es muy complicada, ¿no? ¿Y cuál es el sueño a futuro o el próximo proyecto? En realidad, fortalecer lo que estamos construyendo, que experiencias como el joven labrador no sea novedad, sino que sea algo que se pueda multiplicar, que los emprendimientos que estamos acompañando tampoco sean novedad, sino que nos podamos ampliar, que sean nuevas alternativas de laburo. El pobre, como nosotros decimos, el pobre no es expectivo, sino que lo entendemos con nuestro hermano pobre, sea protagonista de su historia, que no necesite de que inventemos algo para que pueda sobrevivir. Tiempo difícil acá, en el cual estamos lejos de todo, ¿no? Digo, nos queda lejos y nos sale difícil podernos ir a otro lugar. Las condiciones climáticas hacen que muchas veces estemos encerrados, pero que pueda volverse por sí misma, que sea realmente protagonista y que sea él quien elija para qué lado ir, ¿no? Pero que tenga todas las alternativas como puede tener cualquier persona, ¿no? Que tenga oportunidades. Que tenga esa oportunidad, sí, sí, sí. Ahí va, tiró a otro lado, el otro agujero. Alexis es un futuro herrero con una ilusión, con un proyecto de vida de ponerse en su taller. Es un nene que te hace creer y que te da energía para seguir apostando a todo esto. Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Poderme armar un taller de soldadura y después, bueno, como mi viejo es carpintero y bueno, mi hermano está estudiando electricidad, o sea, un multirubro. Claro, un multirubro, claro. ¿En familia? Claro, sí, en familia. Sería bueno poder estudiar lo que a mí me gustaría y... ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar para ingeniero en automotriz. Me gustaría estudiar. Aprendernos quita espacios, como me dicen muchas veces en mi viejo y así. ¿Qué significa para vos que ahora dentro de poquito Alexis se reciba de la secundaria después de tanta lucha? Es un anhelo mío que siempre tuve y se están creciendo tranquilos y tratando de estudiar y superarse. Es lo que uno, como padre, no creo que cualquiera lo anhela. ¿Y si voy a pedir tres cosas que necesitas hoy para poder seguir estudiando o para cumplir tu sueño? Me pediría, bueno, una máquina de soldar, una máscara y, bueno, y una amoladora. ¿Con eso ya podrías trabajar acá? Con eso es lo básico que necesitas. Ya como que podés tener una partida. No, 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 no. ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste del embarazo? Fue choqueante porque no me lo esperaba, sinceramente. Y a la vez sí, porque no me cuidaba, era obvio. Iba a pasar en algún momento. ¿Y cómo te cambió a vos el ser madre? Fue bastante lindo. Primero lo tuve que asimilar en tema del embarazo, cómo iba creciendo mi bebé adentro. Y después al tenerla fue una alegría hermosa porque, no sé, sentí algo lindo. Sentí algo lindo como que alguien espera de mí algo. Y fue bastante lindo. Cada vez que la veo. Amor. Sí. Casa Nazaret tiene que ver con eso. Ellos llegan, dejan acá en todo el horario escolar que ellos están en la escuela, a sus hijos o hijas, y se retiran con ellos. Y van directamente con la gorda a la escuela y la dejan en la guardería. ¿Cómo es eso? Está muy copado tener a tu hija que esté cerquita ahí, que vos las puedas ver, ¿viste? Por ahí capaz que está jugando o algo, ¿viste? Por ahí no dejan pasar y si no, viste, la solaron por la ventana, así, ¿viste? Porque por ahí como que se ve, ¿viste? Y se emociona mucho y después no quiere que nos vayamos, ¿viste? Y bueno, nada. ¿Hace cuánto que venís a la escuela? Ya hace unos cuatro o cinco años. ¿Por qué elegiste herrería? Herrería, la verdad que a mí me gustan los fierros, me iba a anotar en realidad mecánica. Pero me dijeron que no había cupo, que estaba ya lleno y me dijeron que voy a hacer herrería o cerámica o huerta. Y bueno, opté por herrería. ¿Y qué aprendiste acá? Muchas cosas, la verdad que aprendí muchas cosas. Empecé a cortar con la sierra y después a limar con la lima. Y empecé a soldar, de poco, con la eléctrica. ¿Y este es tu último año? Este es mi último año, sí. ¿Y cuál es tu idea después de terminar? Podría empezar algún taller por ahí de metalúrgica o algo, ¿viste? Podría llegar, no sé, a ir a tirar un currículum y probar suerte. O sea, que tu idea es trabajar. Sí. ¿En algún taller? Sí, en algún taller. Más que esta escuela me dio la posibilidad de buscar otro gusto que no sabía que tenía, que era la cocina. Que fue hermoso porque cada vez que voy me pone re contenta porque puedo salir y disfrutar de lo que me gusta. Y enseguida, cuando te dieron las opciones, dijiste voy a elegir gastronomía. Gastronomía. ¿Sí? ¿Ya sabías? Él me había comentado algo así, dijo gastronomía, yo ya iba a lo que iba y elegí ahí. Y no, son gente, mis profesores, yo los quiero y por más que termine la escuela yo siempre los tengo acá porque me ayudaron a pesar de igual de que casi en el mitad de año me enteré que estaba embarazada y ellos me apoyaron muchísimo y me supieron entender a pesar de que falté clases por el tema de tener a mi bebé. Y no, son unos amores. La modalidad es la siguiente. Ellos están en la última etapa del secundario, estamos en una escuela laboral y cuando están en los últimos tres años de su etapa del secundario tienen la opción de elegir el taller de gastronomía. El taller tiene una duración de tres años, como en estos tres años que lo veíamos recién, pero segmentados en diferentes certificaciones. Y en el tercer año, completando todo el ciclo, hay una certificación de cocinero, cocinera, panadero, panadero, pastelera, pastelera. Agarramos, 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 agarramos. Agarramos. Con un año de cursada, con lo que sea un nivel de auxiliar, ya están incorporados en el ámbito laboral, por decirlo, ¿no? ¿Tenés muchas mamás acá en el equipo? Son cuatro, cuatro mamás que, bueno, que sus hijitos y sus hijitas están en Casa Nazaret. Ellos mismos elaboran las viandas, obviamente que es una vianda un poquito más saludable, saludable en el tema de respetar un poco más el tema de cocción o los condimentos, porque hay nenes que son chiquititos, desde un año a tres, cuatro años, así que hoy justo en la visita estaban viendo el tema de la producción de esas viandas. Eso es mucho más valorable también para ellas y para el resto de los compañeros que se ponen a disposición de todo el equipo y ahí se suman a esta producción. El jueves y seguimos el viernes que tenemos, jornada recreativa y taller que nos están organizando las chicas de hoy. ¿Sí? Somos una escuela de oficio, contamos con diez oficios distintos. Eso para poder brindar la capacitación en los oficios y también para que los chicos y las chicas puedan terminar sus estudios primarios y secundarios. Nosotros pensamos en esta escuela para que esos pibes y esas pibas que quedan afuera puedan terminar de estudiar o puedan creer en ellos mismos y puedan también insertarse al mundo del trabajo y poder tener su propio futuro. Bueno, vamos a tener que armar una de estas, 128 celdas, sustrato, lo tenés ahí, no sé si va a alcanzar. Bueno, Michelle llega al joven labrador también, primero siendo alumna del taller de gastronomía, con una ilusión de poder terminar la escuela. Y después nos sorprendió con su maternidad, ¿no? Y otro desafío para poder acompañarla. Esto que, bueno, que a ellos también les genera un montón de preguntas. Bueno, ¿cómo voy a continuar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder seguir estudiando? ¿Qué hago con ella? Bueno, y Michelle después ingresó, después la tuvo a María y, bueno, verla hoy, que llega con María, que está en Casa Nazaret, que la busca, que podemos, no sé, celebrar el primer año de María acá, poder festejarle su cumple. Celebrar con ellas, nada, las distintas etapas que les va pasando, los nacimientos, una de las cosas que hacen es apenas tienen su bebé, nos mandan la foto, el profe nació, entonces todos, bueno, acompañando, acompañando esto que les pasa, ¿no? Y vuelvo a decir que esto que pasa no quede como algo más de, bueno, tuvo un bebé, ¿qué va a hacer ahora? La perdida. Claro. A trabajar y fíjate que, no, ¿por qué? A seguir estudiando, a pensar en que podés trabajar, a pensar que podés seguir adelante con la ayuda de un montón de personas que creen en vos, pero por sobre todo que vos creés en vos. Allá, ahí está. Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Tres deseos. Sería poder trabajar de lo que me gusta, poder mantener a mi bebé feliz y también mi casa propia para criarlo. A 180 kilómetros de Río Gallegos se encuentra la comunidad tehuelche Camuso-Aique. En esta zona rural quedan solo siete familias que se esfuerzan por defender la subsistencia de la cultura originaria. ¡Eh! 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 Te bailaré, te bailaré. Hay ganas de llorar, me eche. Me canto porque soy bien paisano. Y le voy a seguir cantando. Porque soy bien india. ¿Y por qué le dan ganas de llorar? ¿De qué se acuerda? Porque me emociona esos cantos. Porque soy lo único, canto. ¿Y cómo era la vida en esa época cuando usted era chica? Acá. Era linda. Mucha gente había. Ahora no, hay poquitos. y pocos cabellos son todos modernos así que hablemos de los paisanos los paisanos hay pocos la Cecilia nomás ¿y Fausto dónde nació? nació en Río Gallego es prematuro nació con 22 semanas de gestación ¿cuánto pesaba? pesaba 640 gramos nada nada en plena pandemia cuando estaba todo tan difícil ay, estábamos aterrorizados de que no entendíamos nada nadie entendía nada, en realidad no era que nosotros porque estábamos acá, no entendían y Fausto logró salir adelante así que apenas los tres meses que estuvo Neo, apenas le dieron el alta nos vinimos era re chiquitito, una cosa chiquitita parecía un gatito él en algún momento va a ser el cacique de la comunidad muy bien porque, no sé, por algo Dios lo mandó por algo Dios hizo las cosas que fueran así ¿y cómo fue criarse acá? difícil, muy difícil pero bueno ¿por qué fue difícil? sí, porque eran otros tiempos donde donde era todo difícil no había ahora vivimos como si estuviéramos en la ciudad tenemos luz tenemos todos los servicios que tenía en la ciudad y antes no teníamos nada no teníamos ni leña para hacer fuego teníamos que salir a juntar leña leña que no hay es pura mata negra conseguir los alimentos era difícil asistir a la escuela era todo difícil y así se fue mejorando la calidad de vida ahora ya es otra vida totalmente distinta ¿y en qué momento empezaron a llegar los servicios acá? no hace mucho no sé si eran 11 años no hace mucho ha mejorado la calidad de vida de la escuela la escuela ahora tiene secundario cosa que antes no tenía así que ahora terminan el secundario y quedan algunos en la comunidad algunos se van a gallego pero hasta ahora ninguno ha seguido estudiando otra carrera ¿y acá hoy cuántas familias viven? hoy vivimos muy poquitas creo que 7 familias la mayoría se ha ido yendo por tema de trabajo quedamos nosotros los que tenemos trabajo en la escuela que somos porteros o sea antes había muchas más familias que vivían y se fueron yendo se fueron yendo se fueron falleciendo pero hay una camada de chicos más chicos que están naciendo acá en territorio y que se están quedando poquitos 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 ¿la escuela cuántos alumnos tiene? creo que 9 alumnos con los de jardín jardín tiene 3 uno de primaria y 5 creo de secundaria uno solo de primaria uno solo de primaria y vos decías que antes eran invisibles como pueblo ¿cómo cambió eso? sí, eso cambió dio un giro yo lo siento así no sé si todos lo sentirán todos los miembros de la comunidad lo sentirán así creo que sí la mayoría ya no somos sumisos ya decimos somos Tehuelche donde vamos todo el mundo sabe que somos de Camusuaique para mí es un orgullo salir y decir soy de Camusuaique y si soy de Camusuaique soy Tehuelche y le enseñé a mi hijo que donde vaya digan sin vergüenza que son de Camusuaique ¿y cuál dirías vos que es hoy la principal necesidad de la comunidad? la principal necesidad es hacer fuentes de trabajo en la comunidad para que la gente vuelva para recuperar que la gente vaya volviendo a hacer vivienda porque la escuela que es lo principal la tenemos y es jornada completa hoy el único ingreso que tienen es el convenio con la petrolera es convenio con la represa con la represa con la represa la petrolera solamente bueno trabaja y paga regalías pero no hay convenio de que la gente de acá de trabajo pueda entrar a trabajar yo a lo mejor me seguí quedando porque tenía 20 y tanto años cuando ya entré a trabajar a la escuela tenía mi casa mis chicos tenían escuela yo estaba en el lugar que quería así que ¿para qué me iba a ir? yo la parte mía la veo así pero también respeto a lo que se tuvieron que ir por un futuro mejor o por buscar trabajo más que nada ¿y qué te gustaría vos para el futuro de tus nietos acá en el territorio? no, yo el futuro de mi nieto lo hago que se vayan a estudiar tienen que estudiar abogacía para pelear los derechos de los pueblos originarios ¿no tienen ningún profesional todavía? todavía no todavía no el clima y la geografía de Santa Cruz determinan un contexto particularmente hostil en donde los docentes tienen que realizar su trabajo diario el reclamo por un salario digno y acorde al lugar es un tema que desde hace años viene siendo un conflicto sin solución y donde los más perjudicados siempre son los chicos te tiro arriba por aquí ahora sí al agua igual séquelo a ver, te ayudo, te ayudo te ayudo, te ayudo con el otro pie eso soy Neuén Sosa tengo ocho años y vivo en Gobernador Gregor de Santa Cruz lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol ¿sí? sí bueno con la mano con uno y después con la otra ¿sí? ¿de qué posición jugás? en la delantera o si no soy arquero ¿y dónde jugás al fútbol? a veces tengo escuelita de fútbol o a veces juego acá con papá ¿y en qué grado estás? tercero D ¿y qué están aprendiendo ahora en la escuela? lo de las fracciones ¿hay mucho paro en la escuela? sí, a veces ¿y cuando no vas a la escuela qué haces, acá en casa? me pongo a jugar salgo con mi bici si no, me pongo a dibujar está desinflada ahora la otra, hijo o de tu hermana tenemos un lindador la otra también está desinflada se anda, pero está desinflada ¿qué le pasó hoy a la bici? está desinflada no, está pinchada está desinflada sí ¿cómo conociste el lugar codo a codo donde vas a hacer informática y robótica? ¿cómo lo conocí? ¿sí? sí, porque también iban antes mis hermanas están más adelantadas que yo ¿y qué te contaban ellas qué hacían ahí? del botón que ya están más adelantadas del botón estamos prendiendo luces y eso y ¿y vos ahora qué estás construyendo? ¿como un robot? sí en el sobomotor vamos a hacer la cabeza del soboto en Gobernador Gregores algunos padres se organizaron y con la ayuda de otros integrantes de la comunidad crearon la ONG codo a codo para dar apoyo y contención a los chicos y chicas que durante los largos periodos de paro se quedaban en sus casas bueno ¿qué estamos haciendo de bueno? ¿cuál es nuestro objetivo? terminar con un proyecto armando ¿quién? el pulsador para que enciendan los LED exacto ¿para qué necesitamos que enciendan los LED? para ¿construir a quién? ah al Oto al robotito Oto bien para poder construir Oto necesitamos ir trabajando con los diferentes elementos que hacen a nuestro circuito dentro de ese circuito ¿qué tenés? los LEDs y ¿qué es esto? el pulsador bien ¿para qué se utiliza? nosotros nacimos a raíz de de los paros que veníamos sufriendo en la provincia en el caso mío que soy una mamá fundadora cinco meses estuvo mi hija sin clase eso me me preocupó de una manera que hasta pensé de irme con mi hija a otra provincia para que tenga clase nos juntamos con otros papás decidimos entonces empezar con el apoyo escolar y ahí están para compartir y hacíamos como una vaquita digamos los papás ponían lo que podían y eso era lo que lo que le dábamos a la maestra para que les dé clase las mamás veníamos a ayudar a la maestra y a hacer la leche y algo dulce para que tomen en vez de ir a la escuela los chicos venían acá venían acá y se habían buscado los contenidos y bueno eso por lo menos nos contuvo como familia y a ellos también cuando volvieron a clase seguimos pero a contraturno con los apoyos ¿cómo siguió la situación de los paros acá en la provincia de ese momento hasta ahora? no, los paros la verdad que hace 15 años que no tienen un año completo los chicos y acá encima en la provincia los chicos no pueden repetir no, acá podés tener 60 materias y están en quinto año y estás en quinto año no repiten los chicos mi nombre es Vilma Sosa llegué como mamá acá en la asociación y bueno vos sos docente yo soy licenciada en matemáticas hice un profesorado en informática estoy casi pisando mis 60 años y me dedico a los cables y a lo que es la parte de programación lo que es codo a codo trabajo en lo que es la parte tecnológica lo que es herramientas informáticas y lo que es robótica y este año empecé yo con chicos de 7 y 8 años que para mí implicó todo un desafío porque yo no trabajaba con chicos chicos ¿qué estaban viendo hoy puntualmente con Nehuen? con Nehuen con ese grupo apuntamos a armar un robot que se llama Oto donde se van a trabajar dos aspectos el aspecto del armado del cuerpo del robotito y eso se hace con una impresora 3D que es la que teníamos atrás los chicos estuvieron trabajando hasta la semana pasada lo que era diseño 3D para armar las diferentes piezas y después tenemos que incorporar los sensores son chicos chicos donde todavía la programación la hacen con bloques pero primero tienen que entender cómo se cierra el circuito empecé a trabajar con Nehuen y Nehuen Nehuen me mató porque él me decía yo quiero tener clase los sábados y domingos o Dilma no le digo pero los sábados y domingos imposible me encanta explorar cosas diferentes cuando yo llegué en el año 88 no había paros los paros se empezaron a dar después que se dieron algunas modificaciones a nivel educativo y en esas modificaciones los docentes no estábamos incluidos o sea nos imponían modificaciones en los planes de estudios en la forma de trabajar con los chicos y los docentes no éramos consultados en esa época cuando entré en Codo a Codo me di cuenta de las carencias impresionantes de los chicos una simple ecuación un simple planteo de un problema y como dijimos acá para poder resolver la ecuación yo tenía que realizar este pasaje de miembros ¿qué sucedía acá? acá tengo que empezar a despejar yo quis me llamo Franco Turinetto tengo 17 años y soy gobernador de regreso ¿a qué escuela vas? al colegio provincial número 21 ¿en qué año estás? en cuarto ¿y ya sabes qué querés estudiar? estoy interesado por la parte del sistema en ingeniería sobre todo ¿y para seguir eso dónde tenés que estudiar? en la UT en Encorda con mi hermana voy a ir ya está ya lo tenés organizado sí ya tengo todo organizado ¿y por qué empezaste a venir a Codo a Codo? cuando empecé a averiguar más de los temas que iba a haber de la universidad y a informarme más del tema y viendo lo que estaba viendo en el colegio estaba muy atrasado en todos los temas que iba a haber sobre todo en física y matemática que son los principales por el paro también por el tema de la pandemia ¿y por qué crees que hace un paro? porque no le da la plata a los profesores mi mamá es profesora y a ella le cuesta también no gana un buen sueldo acorde a la hora que trabaja entonces supongo que será por eso ¿y vos los días que no hay paro te quedás en tu casa? ¿cómo se siente no ir a la escuela todos los días? y es raro porque cuando hay paro usualmente es por un largo periodo de tiempo la última vez fue antes de la ocasión de invierno fueron dos meses enteros sin prácticamente clase o si íbamos era por 80 minutos de historia y nada más ¿te da miedo el salto a la universidad? sí estoy aterrado pero bueno tengo que prepararme ¿y cómo te imaginás que va a ser irte de acá? ¿qué te da? y va a ser una experiencia interesante tipo a mí me gusta mucho el aprender y todo la resumen de matemática física ahora yendo a este curso me di cuenta que me interesa mucho el tema de la ciencia exacta ¿y cuál es tu sueño a futuro? o terminar mi carrera y a ver si puedo conseguir alguna beca o algo para irme a estudiar a otro lugar hacer mis estudios o si puedo ya directamente o esté en segundo año pedir una beca para irme a estudiar a otro lado y si se da poder vivir en algún otro país si bien muchas familias en Santa Cruz sufren la falta de servicios y también se les dificulta llevar el plato de comida a la mesa el problema más importante y que quizás el que más les preocupe es la educación esto demuestra que las familias siguen apostando para que sus hijos tengan un mañana con más y mejores oportunidades porque cada una de estas familias tiene hambre de futuro que las familias que las familias Gracias por ver el video.